Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por visitar este espacio. Hoy estaremos hablando de nuevas funciones y trucos de WhatsApp. Estoy segura te van a hacer de mucha utilidad. Si quieres saber de qué se trata, quédate hasta el final. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal en la opción de todas, escribirnos algún comentario y compartir este video con cualquier persona que le pueda hacer de utilidad. ¡Comencemos! Ahora podemos agregar un email a nuestro WhatsApp. Esta opción nos permite tener mayor seguridad y poder acceder fácilmente a nuestro WhatsApp si llegamos a cambiar o extraviar nuestro dispositivo móvil. Para esto, hacemos clic en los tres puntos de la parte superior de nuestro WhatsApp. Hacemos clic en Ajustes, Cuenta, Seleccionamos Dirección de Correo Electrónico. Hacemos clic en Añadir Correo Electrónico. Agregamos nuestra dirección de correo electrónico y marcamos Siguiente. Inmediatamente se nos envía un código de verificación de seis dígitos al correo electrónico que acabamos de ingresar. Agregamos este código de verificación y automáticamente se verifica el correo electrónico y se añade el correo a nuestra cuenta de WhatsApp. También podemos filtrar mensajes haciendo clic en la lupa que se encuentra en la parte superior de nuestro WhatsApp y podemos filtrar los mensajes no leídos, las fotos, videos, enlaces, tics, audios, documentos y encuestas. Vamos a hacer clic en No leídos y se nos filtra la información de todos los mensajes que no se han leído hasta el momento. Esta opción nos permite acceder más rápido a la información. WhatsApp nos presenta nuevos formatos de texto, listas de viñetas o numéricas que se generan de forma automática. Las listas de viñetas solo marcamos guión, espacio y se forma este punto. O también podemos marcar asterisco, espacio y comenzamos a escribir la palabra. Marcamos Enter y automáticamente se agrega la siguiente viñeta. Y así sucesivamente podemos ir escribiendo las palabras que queremos agregar. Para la lista numérica escribimos el número, punto, espacio y se nos alinea el texto en forma de lista. Escribimos la palabra, marcamos Enter y automáticamente se genera el siguiente número de la viñeta. Y así sucesivamente seguiremos escribiendo las palabras para la lista de opciones. También podemos agregar citas, para esto marcamos el símbolo mayor que espacio y comenzamos a escribir. Inmediatamente nos cambia el formato, se nos coloca este símbolo especial para agregar la cita. También vamos a poder agregar un formato de tipo código. Para esto vamos a estar seleccionando en nuestro teclado la opción de números. Luego vamos a seleccionar la opción de símbolos. Se nos despliega las siguientes opciones. Y seleccionaremos esta comilla inversa que vemos en la parte superior. Es la segunda tecla. Yo voy a escribir el siguiente texto. Si te gusta este contenido déjanos tu like y suscríbete. Luego volvemos a hacer el mismo procedimiento para cerrar la comilla. Debe ser la misma y no debes dejar espacio. Automáticamente el texto cambia. Y al igual que podíamos enviar fotos que se podían ver en una sola ocasión. WhatsApp ha implementado audios de reproducción única. Para esto solo tienes que marcar el icono de grabación. Iniciar la grabación del audio. Y manteniendo pulsado el icono de grabación. Marcar hacia arriba. Seleccionar el número 1. Para que el audio se envíe en una reproducción única. Ahora WhatsApp nos permite no solo bloquear nuestros chats. Sino también mantenerlos ocultos a través de un código secreto. De esta manera nadie se enterará de tus conversaciones privadas. Para esto mantén presionado el chat que deseas bloquear. Haz clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior. Marca bloquear chat. Luego continuar. Ingresa tu método de seguridad. Y en la parte superior ya puedes ver que se encuentra bloqueado. Ahora selecciona el chat que has bloqueado. Nuevamente ingresa el método de seguridad. Y una vez que tienes acceso al chat bloqueado. Haz clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior. Selecciona ajuste para bloqueo de chat. Y activa la opción para ocultar los chats bloqueados. Haz clic en crear código secreto. Y crea tu código secreto. De esta manera ahora los chats bloqueados se mantendrán ocultos. Y podrás tener acceso a ellos al buscarlos por el nombre del usuario del chat. Y colocar el código secreto. Para grabar videos en tiempo real se mantiene pulsado el icono de la cámara. Y podrás grabar un video en tiempo real para enviar en un máximo de 59 segundos. Para agregar otra cuenta a WhatsApp hacemos clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior de nuestro WhatsApp. Marcamos cuenta. Añadir cuenta. Marcamos el más para añadir una nueva cuenta. Seleccionamos aceptar y continuar. Ingresamos el número de teléfono que deseamos agregar. Y marcamos siguiente. Si el número es correcto te van a estar enviando un código de verificación de seis dígitos. Y al agregarlo a este WhatsApp cerrará las sesiones que se encuentren abiertas en otros dispositivos. Para fijar un chat en específico seleccionamos el chat que deseamos fijar. Marcamos el primer icono de la parte superior de nuestro WhatsApp. Y ya podemos observar el chat que hemos fijado en la parte superior de los chats. Podemos acceder fácilmente a él. También podemos fijar un mensaje en específico dentro de un chat. Para esto seleccionamos el chat donde vamos a fijar el mensaje en específico. Seleccionamos el mensaje a fijar. Marcamos los tres puntos que se encuentran en la parte superior de nuestro WhatsApp. Y seleccionamos la opción fijar. Y vamos a poder fijar este mensaje por un periodo determinado de tiempo. Puede ser de 24 horas, 7 días o 30 días. Selecciona la opción de tu preferencia y marca fijar. Automáticamente el mensaje se fija en la parte superior de nuestro chat. Ahora podemos buscar los mensajes en WhatsApp por fecha. Para esto seleccionamos el chat donde buscaremos el mensaje. Hacemos clic en los tres puntos de la parte superior de nuestro WhatsApp. Marcamos buscar. Y hacemos clic en el símbolo de calendario que aparece en la parte superior del chat. Nos abre este calendario donde vamos a seleccionar la fecha a buscar. Y listo. Nos ubica los mensajes de esta fecha. Esta opción me parece muy útil sobre todo cuando necesitamos ubicar alguna conversación importante. O el envío de algún capture que sea de algún pago. Y que necesitemos ubicar con urgencia. Ya que minimiza los tiempos de búsqueda de información. Para ocultar tu dirección IP en WhatsApp. Hacemos clic en los tres puntos de la parte superior de nuestro WhatsApp. Marcamos ajustes. Seleccionamos privacidad. Marcamos avanzada. Y activamos proteger la dirección IP en las llamadas. Esta opción dificulta que las personas conozcan tu ubicación. Hasta acá el tutorial del día de hoy. Espero que te sea de ayuda. Escríbenos en los comentarios cuál de estas funciones de WhatsApp crees que usarás más. Cuál llamó más tu atención. Y si este video ha sido de tu agrado. No olvides dejarnos tu like. Suscribirte al canal y compartir este video con cualquier persona que le pueda hacer. Nos vemos en una próxima oportunidad.